Bueno, estamos con David Moeno, director de relaciones públicas de Huawei para toda América Latina. Pues ya tenemos aquí en nuestras manos el dispositivo más esperado por muchos, el Huawei Mate X, que pudimos ver en Barcelona. Y bueno, aquí tienen la tecnología con una pantalla de 6.6 pulgadas cuando está cerrado, 6.3 en la parte trasera, que como vimos ahorita que lo volteamos por el giroscopio cambia rápidamente. Y bueno, ahorita David nos va a mostrar algunos de los beneficios que tiene este equipo, sobre todo cuando se dobla y se desdobla. Hola, muchas gracias. Bueno, tenemos en nuestras manos el dispositivo plegable más rápido del mundo, gracias a que está impulsado no solo por las mejores tecnologías de Huawei, como conocen como Kini 980, sino por el balón 5000, que es este modem 5G, que nos va a permitir conectarnos a redes 2G, 3G y 4G. Que ahorita justo hablabas, este dispositivo tiene un dual SIM, el cual un SIM es 4G y el otro es 5G. Es correcto, podemos tenerlos al mismo tiempo. Vamos a abrir el teléfono para que esta pantalla principal de 6.6 pulgadas pase a ser una tablet completa de 8 pulgadas. Y que a gusto nos comentabas ahorita, la parte, aquí lo pueden ver, es una pantalla de 8 pulgadas completamente abierta. En la parte de atrás se convierte en una bisagra, en una costilla que le llaman aquí los de Huawei, donde tenemos las cámaras, donde tenemos cuatro antenas al interior del equipo. Y pues bueno, un equipo bastante robusto, como comentaba ahorita David Moeno, no se dobla la bisagra. Pueden tener el teléfono de una manera muy robusta. Y la verdad, pues bueno, David, tiene lo que nos comentabas, ¿no? Para tomarte esta selfie de una manera muy sencilla, ¿no? Y selfie con la cámara trasera de un equipo o frontal que ya se convierte en un premium, ¿no? Es correcto, Paul. De hecho, nada más basta con voltear el teléfono, como pudimos ver, y la cámara trasera se va a convertir en nuestra cámara de selfies y vamos a poder hacer las fotografías con la misma funcionalidad que tenemos en la cámara principal. Y claro, todos conocen ya, pero para hacer estos autorretratos que son tan populares en redes sociales. Para mediados de año posiblemente obtengamos este equipo, el Huawei Mate X, que como ahorita lo veíamos, pues uno de los equipos más esperados para este año. Ahora me anda haciendo ahí unas trampas, pero bueno, aquí está la parte del giroscopio, la pantalla frontal, la pantalla trasera, y por supuesto, un teléfono muy delgado, 11 milímetros en la parte, digamos, cuando está doblado. ¿Y cuánto nos decías que cuando se abre el tablet? Cuando se abre el tablet tenemos un grosor de 5.6 milímetros. Van a ver que es ultra delgado también. Aquí vemos el grosor del dispositivo cuando está totalmente abierto. Pues ahí lo tienen. Mate X, esperamos verlo pronto en México. Aún no hay precio, aún no hay fecha de lanzamiento específico. Pero bueno, ya David nos estará dando a conocer más adelante cómo va a costar este teléfono y sobre todo algunos de los beneficios más que va a tener este equipo. Muchas gracias.